¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien porque ya estoy mega chido. Bienvenidos a un nuevo Malacatónche. ¿Este sí? ¿Qué pasa aquí? No, no, yo ya me iba. No, 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 no. No, 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 no. Cuando te enfermabas, siempre tenías la seguridad de tener a alguien que te cuidaba y se desvelaba. Y ahora si te enfermas, vas a los similares y te dan tu pastilla o si eres muy macho, te dan una jeringa y a tu casa. Podías decir, chango, marango, chúpate tu mango. O vas a ver con la maestra que rompiste la maceta por andar en bicicleta. Y a nadie lo importaba. Ahora lo puedes decir y te puede caer una pamba con bicicleta. Tus vacaciones de Semana Santa se te hacían eternas. ¿Por qué ibas con tus padres a la playa y a veces iban tus primos y se divertían a lo máximo? También podías sacarle la lengua a quien sea. No importa si era tu mamá, tu papá, tu primo, tu hermano o un señor, tu vecino. No importaba, a nadie le importaba. Pero ahora si lo haces, te regañan y te castigan y te... Para ti, tener un accidente era rasparte los codos o las rodillas. Te ponían un curita de Scooby-Doo o de Toy Story o de hasta Dragon Ball. Y ahora las palabras, tu amigo tuvo un accidente, son mucho más serias. Si toma, no manejen. Si toma, no manejen. Si toma, no manejen. No te preocupabas por ir al concierto de tu artista favorito. ¿Artistas para niños? Eso no existía. Solo ve a Chabelo. Y de ahí Tatiana, Bananas en pijama, hasta el cubo de Tomalú. Y hoy en día, si no vas al concierto de Metallica o de Paul McCurry, eso sí es drama. Antes las caricaturas tenían un poco más de sentido. ¿Pokémon? Los Caballeros del Zodiaco. ¡Dragon Ball! Inclusive Ren y Stimpy, aunque tu mamá no te dejara verlos porque son muy asquerosos. South Park, asquerosos. Y ahora, ¿las caricaturas? No, ya no son lo mismo. Para ti la comida chida era ir al McDonald's o al Burger King y no te preocupabas en absoluto de la paga. Y ahora para ti una comida chida no baja de los 400 pesos. Y si llevas novia... ¡De los mil pesos! Antes tener novia no te costaba. Llegabas con ella y le decías, ¿quieres ser mi novia? Y ella te decía sí y ya, andaban. Se la pasaban en el recreo agarrados de la mano, compartiendo el frutzi y los cazares. O el boing y la torta. Ahora tener novia te cuesta mucho más. Muchas veces es lana que se pierde por tener problemas irreconciliables. Eso debería ser un caso para extra normal o algo así. Y si llevas mucho tiempo con ella, puede hasta demandarte porque la hiciste perder su tiempo. Su valioso tiempo. Antes creías que los niños venían de París. Ahora sabes que nacen en una col en Canadá y te los mandan por correo certificado. Y bueno pues hasta aquí el malaca. Tonche, tonche, tonche del día de hoy. Muchísimas gracias por ver, por comentar, por suscribirse, por darle manita arriba si les gustó el video, por darle manita abajo. Si no les gustó el video. Y compartirlo con todos tus amigos de Facebook. Porque cada vez que compartes este video en el muro de Facebook de tus amigos, te estás ayudando a que a los niños chimuelos el ratón de los dientes les traiga una moneda. Y es neta. O algunos viejitos chimuelos. En fin. Gracias a Nicaritum por haber estado aquí en este video súper especial. Y por aquí va a estar apareciendo su canal. Para que vayan a su canal y se suscriban. Y así. Pórtense mal, cuídense bien y no sean papás muy pronto. No queremos que festejen un 30 de abril tan rápido. Al menos no el de ustedes y el de alguien más. Nos vemos en el próximo video. Que estén súper bien. ¡Feliz Día del Niño! 30 de abril 2012. Ahora sí. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!